¡Hola! Hoy estoy en un nuevo vídeo y hoy os traigo el primer Pegando Cromos de Liga Este 2024-2025 Y sí, estáis viendo el álbum de tapadura porque os hice una encuesta hace unos días y salió pues que me comprase el álbum de tapadura que me he comprado el de 20€, ¿vale? Lo del álbum de 60€ y tal, ahora hablaremos de ello pero me parece un auténtico robo Eso sí, 20€ por el álbum de tapadura para que estén mejor protegidos los cromos y las páginas, ahora las veremos, son de mayor calidad pues no me disgusta del todo Hoy os traigo el primer Pegando Cromos El año pasado, en primera edición, no os traje Pegando Cromos porque al final son 400 cromos los que vienen en una caja de liga este y ya sabéis que yo me pongo muy nervioso pegando cromos en vídeos y en directo y prefiero hacerlo por mi cuenta De hecho, el álbum, ahora lo vais a ver, ya he pegado casi todos los cromos pero voy a pegar unos cuantos más con vosotros y os voy a explicar cositas interesantes que me preguntáis normalmente como dónde pego los cromos extra gol, dónde se pegan los colocas o los A y B etcétera, ¿vale? Y demás dudas que tengáis las vamos a ir resolviendo durante estos vídeos así que hoy el Pegando Cromos de la primera edición cuando estoy grabando esto aún no ha salido la segunda edición pero está al caer, seguramente ya esté el vídeo disponible en mi canal de YouTube así que si no lo has visto, vete a verlo te lo dejo por ahí arriba si ha salido ya la segunda edición y así veis los cromos nuevos y os subiré dentro de unas semanas o unos días el vídeo del Pegando Cromos de segunda edición donde ya posiblemente veamos el cromo de Mbappé Bueno, como de costumbre me quito la cámara y nos centramos exclusivamente en el álbum que como digo es el de tapadura por eso he tardado un poquito más en subiros el primer Pegando Cromos aunque no ha tardado mucho en llegar pero sí que estábamos esperando este momento Bueno, como siempre los dos cromos conmemorativos saldrán en la próxima revista Jugón y también, como sabéis, me gusta guardar un sobre sin abrir que lo dejaré por aquí cuando vayamos avanzando un poco la colección para el recuerdo, ¿vale? y como veis, pues ya he pegado algunos cuantos cromos y vamos a continuar con ello Importante a la hora de pegar los cromos os voy a decir unos cuantos tips bueno, os voy a enseñar también como los pego yo que ya digo, a mí personalmente estos vídeos de verdad, por favor, más que nunca os digo y os pido por lo que más queráis que deis like al vídeo ahora mismo si os gustan los Pegando Cromos porque a mí no me gusta nada grabarlos o sea, yo lo hago por vosotros porque yo me pongo muy nervioso o sea, yo soy muy perfeccionista en este sentido y necesito que el cromo quede perfectamente pegado cuando no lo hace este, uff, no ha quedado perfecto este no ha quedado es que de verdad me pongo de los nervios me pongo de los nervios pegando cromos es algo que no me gusta hacer, como digo así que por favor, valoradlo lo máximo posible encima, este año pasa una cosa súper curiosa que quiero preguntaros a vosotros si os pasa también y es que hay cromos como este de Luis Rioja que perfecto se pega a la perfección o sea, el cromo es que esto es algo de verdad que nunca he entendido el cromo es más grande que el recuadro este cosa completamente lógica pero luego tenemos otros cromos espero que no sea el caso de Quique García que no tiene pinta pero hay otros cromos que son más pequeños que el recuadro tío, pero como puede ser que, mira, pues este es un poco más pequeño y es que no puedes pegarlo perfecto tío o sea, es una cosa yo de verdad no entiendo esto Panini que lleva haciendo cromos 50 años sobre todo cromos de pegar y tío, no cuadran o sea, no cortan bien los cromos tío es algo que no entiendo pero bueno a ver, cositas interesantes a deciros bueno, lo primero el álbum de tapadura es de mayor calidad las hojas ¿vale? o sea, a la hora de pasar las hojas no sé si se escucha son de mayor calidad menos fácil de que se rompa el álbum probablemente así que eso que lo sepáis ¿vale? que el álbum de tapadura por eso sí que es un producto que sí que puedo llegar a recomendar aunque sean 20 euros sé que es caro y sé que muchos de vosotros diréis bueno, Davidetti no voy a pagar 20 euros por un álbum de liga este bueno, obviamente si no tenéis presupuesto no lo hagáis pero si sí que tenéis presupuesto sí que os recomendaría hacerlo porque ya digo se conserva mejor a la hora de ponerlo en las estanterías en mi opinión es mejor ¿vale? el álbum de tapadura que el otro que el álbum normal yo el año pasado los pegué en el álbum normal ¿por qué? porque hay algo que no me gusta del álbum de tapadura aquí tenemos a Nico Williams que finalmente se queda en el Athletic hay algo que no me gusta del álbum de tapadura que lo iremos comprobando próximamente a ver si pasa o no que creo que sí que va a pasar porque siempre pasa y por lo que el año pasado no me lo compré básicamente que es el tema de que se abomba un poco ¿vale? a la hora de abombarse me refiero a que cuando tú cierras el álbum ¿vale? se va a quedar un poco pues os abombado por el centro ¿vale? así que que lo sepáis bueno un par de cosas también el Atlético de Madrid vamos a pegar ahora en el Atlético de Madrid el primer cromo que es Ventanita y os voy a explicar el criterio que yo uso y cómo lo hago bueno otra cosita a decir es que estos cromos de esta parte izquierda cuesta bastante pegarlos es decir cuesta bastante pegarlos en algún de tapadura al menos no sé en el otro y es algo para que tengáis en cuenta y tengáis un poquito de cuidado a la hora de pegar esos cromos que están cerca del lateral de hecho hay algo que no entiendo mira este lino también es un poquito más pequeño que el recuadro tío es de verdad algo que me trae madre mía me pone negro pero bueno en fin ahí tenemos al lino la cosa primer cromo que vamos a pegar en modo Ventanita este Vermiren y os voy a explicar el por qué vais a ver durante el vídeo de hecho lo habréis visto ya en el Athletic Club que esta ventanita no tengo pegado ningún cromo ¿por qué? porque a mí lo que me gusta hacer en Liga Este siempre de toda la vida es pegar las ventanitas por ejemplo 12A-12B cuando tengo los dos cromos eso para empezar os voy a enseñar también cómo se pegan o cómo los pego yo al menos y por qué decido esperar a tener los dos cromos pues bueno en este caso sí que los vamos a pegar porque Saúl ha causado baja y es por eso el motivo por el que siempre suelo esperar a tener los dos cromos primero antes de pegarlos ¿por qué? porque imaginaros que Saúl que es el 12B si no me equivoco efectivamente Saúl es el 12B imaginaros que Vermeeren se va y Saúl se queda pues pongo a Saúl por encima de Vermeeren ¿no? en este caso como es Vermeeren el que se queda pues vamos a pegar a Vermeeren ¿y cómo lo hacemos? pues mirad vamos a despegar esta parte o sea vamos a despegar el cromo por la parte de arriba y lo que vamos a hacer es cortarlo por la parte esta blanca que sobra ¿vale? así que quede lo mejor posible ahí estamos ¿vale? lo cortamos de esta manera no sé dónde ha caído vale ha caído fuera volvemos a juntar el cromo y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo encima de la ventanita en cuestión ¿vale? esto lo vamos a hacer igual para los colocas ahora una cosa interesante también para hacer en estos es que de verdad a Panini ¿a quién se le ocurre de Panini? poner una ventanita en el lateral es que de verdad son expertos en hacer las cosas mal o sea tío yo entiendo que si sale un coloca bueno esto cuando se cierre el álbum ¿vale? cuando pase de página que lo voy a hacer ya pues hombre espero que se quede mejor pegado pero bueno la cosa es que no sé a quién de Panini se le ocurre poner 8A y 8B 10A 10B 12A 12B tío no lo puedes poner a la izquierda para que sea más fácil para los coleccionistas pegar es que no piensan tío a veces no piensan pero bueno en fin vamos a continuar pegando tenemos aquí a Jules Koundé y lo que os decía se me hace complicado pegar esos cromos del lateral veremos este año los colocas y los A y B cómo se pegan espero que no se despeguen mucho sí que es verdad que bueno hay momentos en los que no están pegados perfectamente pero lo lógico es que no pase nada vamos a ver ahí sigue el tío igual hay que despegar un poquito más del cromo para que quede mejor pegado alguien también me explica esto o sea tío ¿en qué momento a Panini le parece buena idea? oye mira que creemos que Joao Félix que es un jugador que está cedido en el FC Barcelona creemos que es buena idea ponerlo directamente en el equipo o sea ni esperar o sea hay equipos que tienen la mitad de los jugadores solo porque no están inscritos o lo que sea y luego uy este Lewandowski este Lewandowski va a caber sí pero por los pelos es que hay algunos que vienen mal cortados es que hay algunos que vienen muy mal cortados es que en fin yo de verdad lo siento pero es que es algo que no puedo entender o sea esto lo digo para cualquier empresa que haga cromos no solo Panini o sea Panini Tops o la que sea ¿cómo puede ser que el cromo sea más pequeño que el recuadro de verdad con lo fácil que es hacer un recuadro un poco más pequeño y ya nosotros vamos cuadrando un poco como veamos en caso de que cortes tú mal el cromo ¿no? pero bueno en fin vamos a seguir pegando que no quiero estar criticando esto todo el rato quiero hablar también un poco del tema del álbum de tapadura no el que me he comprado hoy que ya os he hablado un poco del por encima aquí tenemos a Jose que es un jugador que causa baja o sea tendrá coloca por encima los coloca los colocaremos de la misma manera que habéis visto el Vermeer en Isaúl y ya veréis que bien queda en el álbum ¿vale? ahí tenemos a Jose que insisto pues en segunda o tercera edición tendremos un coloca seguro que le sustituya y bueno pues hablando un poco del álbum de tapadura ¿vale? vamos a ello ahora como veis bueno esto que estoy pegando la mayoría pues se ve un poquito así por encima lo que te puede tocar en una caja en cuanto a faltas y demás ¿vale? o sea lo que estáis viendo como de vacíos quedan los equipos y demás pues vemos un poco por encima no obstante en el Z tened en cuenta que hay tres ventanitas y que probablemente de esos seis cromos tenga cuatro tres o cuatro y que si no los estáis viendo pues lo dicho es porque estoy esperando también al cierre del mercado que para mí es importante a la hora de pegarlos ¿no? ya os he dicho el motivo que a mí me gusta esperar no vaya a ser que haya algún jugador que cause baja o lo que sea para pegar el de la ventanita por encima ¿vale? estoy viendo que el tiro de cámara no llega a pillar prácticamente a los porteros pero bueno vamos aquí ya con el español oye la verdad que me he guardado unos cuantos cromos para pegar no sé si me he pasado en cuanta cantidad o no el próximo día os subiré el próximo pegando cromos si llegáis bueno esto lo voy a decir ya tenéis que llegar para el siguiente pegando cromos a 300 likes es que mínimo 300 likes porque es que si no los pego yo por mi cuenta es que ya he pegado mal a oliván tío es que lo he pegado mal bueno en fin bueno que si queréis el siguiente pegando cromos dad like ahora mismo y suscribiros todos al canal que es gratis y así tenéis más porque a ver estos vídeos me gustan yo creo que os gustará verlos sobre todo porque empiezo a hablar de la colección y tal y quizá otro que pero tío si lo he pegado como lo he pegado mal bueno es que igual ni lo veis en el vídeo pero es que hay un trocito que es que bueno mira da igual David que más da bueno vamos a por el Getafe que por cierto bastante completo para los pocos jugadores que tienen y algunos me decíais que oye Daviletti hay algún cromo no sé si pasa en Liga Este también creo que sí seguramente oye imaginaros que el número 16 no os ha tocado y no sabéis quién es o no sale en la colección todavía no os preocupéis porque saldrá en la segunda edición vale sobre la segunda edición que es algo que muchos me estáis preguntando ya Daviletti cuando sale lo he dicho al inicio del vídeo seguramente ya haya salido a la venta la segunda edición cuando estéis viendo este vídeo porque cuando yo lo estoy grabando se supone que sale mañana básicamente así que en ese caso pues estad atentos a mi canal es importante que os suscribáis y activéis la campanita sobre todo para eso para que sale la segunda edición pues está ahí avisados y que sepáis perfectamente cuando sale y cómo comprarla porque muchos me decís Daviletti pero cómo narices distingo los cromos de segunda edición de primera edición o sea a la hora de comprarlos evidentemente porque los cromos de segunda edición pues la mayoría de ellos serán nuevos fichajes o jugadores que aparezcan con las equipaciones actuales de la 24-25 la mayoría de ellos no tiene por qué ser todos aquí tenemos a Valery del Girona entonces ¿cómo hago para distinguir los sobres para comprar? vale pues yo lo que os recomiendo siempre para distinguir los sobres de segunda edición es comprar en la cromería de Valencia es lo fácil y sencillo de esta manera te aseguras que lo que te llega a casa tenéis el código descontable y 5 y os aseguráis que las cajas que os compráis son de segunda edición tercera o cuarta cuando salga vale entonces yo lo que recomiendo es eso para mí es la forma más sencilla porque encima hacen envíos a toda España y de esta manera pues mira me despreocupo me llega a casita y ya está vale pero como a algunos no os gusta pedir o no queréis pedir pues la manera que he hecho yo toda la vida para distinguir si los cromos serán de segunda o tercera o la edición que sea básicamente es ir al kiosco decirle oye ¿cuándo te ha llegado la caja? si yo he subido el vídeo imaginaros el 20 de agosto de la segunda edición pues si os dice pues mira me ha llegado el 20 de agosto pues decís ahí podéis pensar vale igual los cromos son de segunda edición entonces en ese caso yo lo que haría sería comprar un sobre si el kiosquero no sabe si son de segunda o no yo compraría un sobre primero lo abro allí mismo ah vale que son de segunda edición pues venga me llevo los que quiera vale entonces eso es lo que os recomendaría hacer en caso de que no queráis aseguraros una caja entera porque ya digo no hay nada distintivo en las cajas vale o sea no hay nada no pone nada en los sobres no pone nada en las cajas que te haga distinguir si son o no de segunda edición vale o de tercera o de la edición que sea o sea no hay nada que lo diferencie que es algo que no es no es o sea es algo que nunca se ha hecho lo de distinguir pero sí que es verdad que no estaría mal por parte de Panini lo que pasa es que claro habría que cambiar todo el ensobrado y todo el rollo entiendo que sea más complicado pero quizá poner no sé en los palés o en los cajones que un cajón para quien no lo sepa es un cajón lleno de cajas o sea no sé cuántas un cajón igual lleva ocho cajas de mega crack de liga este vale entonces eso igual lo ideal sería pues al menos en el cajón indicar oye que sepáis que esto que os está llegando es segunda o la edición que sea quizá eso sería lo ideal pero bueno como no lo hacen pero sí que hay pues eso por ejemplo en la cromería saben perfectamente el producto o sea al final también depende de donde compréis o sea por eso o sea yo lo de la cromería no lo recomiendo por recomendar ya sabéis que a mí me gusta recomendar las cosas que realmente me parezcan interesantes para vosotros porque si no no lo haría evidentemente y lo de la cromería es que me parece el claro ejemplo porque ellos sí que están al día y están metidos en todas las novedades saben diferenciar las cajas y demás ya digo no hay nada que las diferencie pero pero al final sí que pues si vas a la distribuidora igual hay algunas que tienen más idea otras que no ellos lo comprueban abriendo sobresantes en fin ya sabéis cómo funciona esto así que eso son mis recomendaciones vale luego tema extra gold que es algo que también me habéis pedido ahora que estamos aquí en el Real Madrid y tenemos por ahí el extra gold de Jude Bellingham vale que ahora lo voy a enseñar vamos a pegar antes a Alaba y Vinicius por aquí con el Real Madrid el número 19 va cogiendo forma el Real Madrid seguro que en la segunda edición pero segurísimo vamos a avanzar muchísimo en respecto al vídeo de hoy vale ya veréis si en segunda edición pego todos los cromos en vídeo o si algunos los pego fuera o dentro vale aquí tenemos el extra gold de Jude Bellingham yo al final del vídeo os diré cómo lo voy a hacer pero yo a ver cómo lo voy a hacer porque yo no pego los extra gold vale yo los extra gold no los pego pero si tuviese que pegarlos lo que haría es si Jude Bellingham es el número 17 no sé ahora mismo qué número es en la colección porque no me ha tocado vale he ido a comprobarlo y Bellingham es el número 16 vale ojito porque el 17 no ha salido supongo que Mbappé saldrá en el apartado fichajes pero bueno para que veáis que por ejemplo el 17 del Madrid no ha salido en primera edición saldrá en una edición próxima la cosa yo tengo aquí a Jude Bellingham extra gold pues yo lo que haría sería pegarlo en modo ventanita en caso de que lo queráis pegar 100% yo lo pegaría en modo ventanita ¿qué significa eso? pues lo que hemos hecho antes con Vermeeren y Saúl pegaría primero el cromo normal de Jude Bellingham aquí y el extra gold en modo ventanita tal que así ¿vale? eso es lo que yo haría en caso de que queráis pegarlo yo no lo pego y os explicaré al final del vídeo cómo voy a hacer yo para tenerlos en la colección también porque me parece en mi opinión que los extra gold sinceramente son cromos que están muy guapos la verdad porque el diseño está espectacular por cierto Real Madrid Mallorca que empataron el otro día a uno partidazo del Mallorca la cosa es que muchos sé que lo ideal es pegarlo porque al final es una colección de cromos pero lo que os digo para mí los extra gold son como cromos que no son cromos o sea no sé si me explico para mí los extra gold son como paralelos que es que no tienen sentido esto ya lo he dicho en otras ocasiones que para mí no tiene sentido poner paralelos o cromos de este estilo en colecciones de stickers de cromos de pegar que sí que tienen sentido por supuesto en colecciones de cartas pero no en pegatinas ¿no? entonces como para mí no tiene mucho sentido pues no los voy a pegar porque para mí no forman parte de la colección como tal a pesar de que por supuesto ya sabéis que con lo completista que soy yo pues por supuesto los voy a intentar conseguir todos obviamente y los voy a conseguir como el año pasado pero los voy a colocar fuera del álbum ¿vale? ahora insisto al final del vídeo os digo cómo y cómo lo voy a hacer y ya vosotros hacéis lo que vosotros queréis yo mi recomendación sinceramente pues sería pero si este ya lo tengo pegado porque lo he vuelto a poner aquí bueno Aymar Oroz no la cosa yo mi recomendación es que lo peguéis y ya está ¿vale? como os he dicho en modo ventanita si os mola lo que pasa es que a mí personalmente yo que he hecho la colección de la Liga Este toda la vida a mí no me gusta sinceramente de repente ver en un equipo que esté así también tan chulo y tal y de repente ver un cromo así ¿sabes? o sea es como que me choca ¿no? a mí me gusta ver todos los cromos iguales del mismo diseño y tal y de repente ver un extra gol aquí pegado me choca mucho sinceramente yo que he hecho Liga Este toda la vida y es algo que personalmente no me convence entonces por eso he decidido hacer lo que hice el año pasado que os lo explicaré insisto al final del vídeo que parece que estoy creando un hype innecesario bueno aquí tenemos alpacha espino veis un cromo gigante que viene perfecto para pegarlo encima lo pego mal o sea es un cromo grande 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 y lo pego mal ¿por qué digo que es un cromo grande? porque se sale de los laterales que en mi opinión es lo que debería de pasar con todos los cromos que sean más grandes que el recuadro sé que si pesa y que ya lo he dicho pero es que me parece algo tan básico que no entiendo como pasa como no pasa bueno tenemos aquí ahí si ojo el rayo que sinceramente no daba un duro por ellos contra la Real Sociedad y como me alegré de la victoria sinceramente espectacular en la noeta en el Real Arena espectacular el rayo que ha empezado mejor imposible vamos tres puntitos pocos equipos los han conseguido y uno de sus héroes este es Sergio Camello que viene de ser campeón olímpico y pues ya primer partido de liga primer golito así que también me alegro todo lo bueno que le pase al bueno de Sergio porque ya sabéis que fue canterano al Atlético de Madrid y le guardamos un cariño especial ahí está al bueno de Sergio que le pegamos aquí en el número 18 bueno como curiosidad el cromo de Aridane que no cabe no cabe esa melena en el cromo bueno tenemos aquí el spam que por cierto ya puestos a ponernos un poco tiquismiquis ya que pagamos 20 pavos por el álbum podrían ponernoslo sin publicidad sinceramente yo entiendo que al final pues bueno hay contratos de por medio y no pueden evitarla por así decirlo pero hombre ponerla en otro lado quizá que sea menos cantoso o en las páginas finales del álbum para que no nos estropee la experiencia a la hora de recordar las colecciones porque a mí las colecciones de liga este lo que me gusta es ir viendo los equipos e ir pasando páginas y claro desde que empezaron a meter publicidad no me acuerdo en qué temporada fue eso hace bastante ya obviamente pero desde que empezaron a meter publicidad ahí en los álbumes sinceramente me fastidian un poco la experiencia a la hora de ver los cromos sé que alguno debe estar pensando pero este tío está bien de la cabeza pero que me está contando de publicidad ahora del álbum bueno aquí tenemos al bueno de Nianzu que como veis el cromo es más pequeño que el recuadro y sinceramente lo que voy a hacer es no pegarlo esto es algo que he hecho bastantes veces bueno hoy en el día de hoy no lo habéis visto ninguna es la primera pero mientras estaba pegando cromos he tenido que no tirar pero sí apartar varios cromos porque eran más pequeños que el recuadro y para pegarlo así prefiero intentar conseguir otro porque al final son cromos básicos que no creo que cueste mucho conseguirlos sí que es verdad que es una mierda porque dices tío ya tengo el cromo aquí para pegar y no lo puedo pegar por culpa de que no es más pequeño que el recuadro pues nada pero bueno como vamos a abrir muchas cajas todavía sinceramente prefiero esperar y si no ya lo cambiaré y ya está vale y tan contentos vamos aquí por Luquevacchio y ya estamos acabando todos los equipos vamos a meternos también ahora en las secciones especiales vamos aquí antes con el Valencia que casi sacan puntos contra el FC Barcelona pero finalmente no pudieron vamos a ver qué tal acaba la temporada de Valencia pero veis esto es lo que os digo lo que me gustaría que hubiesen hecho y hubiesen pensado desde Panini porque ya digo a veces me da la sensación de que no piensan mucho o sea pero a ver es que son cosas que dices tío ¿cómo se van a poner a pensar en ello? ya pero es que estás viendo que un tío está pegando cromos y que el de Vermeeren que ya veréis cómo está mal pegado al final efectivamente se despega se despega porque hay una dobleza aquí tío ¿cómo quieres que los peguemos? ¿quieres que pongamos las ventanitas aquí? que es la solución que me daréis algunos de vosotros la ability pero pon las ventanitas aquí ya pero es que yo toda la vida he hecho Liga Este pegando la ventanita como la pego yo y no me da la gana cambiarlo por culpa de que a Panini no se le ocurra mejorar la experiencia del usuario a la hora de pegar los cromos o a la hora de hacer mejor el álbum de tapadura que ya digo no sé si pasará también en álbum normal probablemente también pero bueno en fin tenemos aquí a Hugo Guillamón ahí está jugador mundialista con España en 2022 y acabamos con Sergi Canos este Valencia que ya va cogiendo forma bastante bien bastantes cromos así que guay a ver a ver a ver Canos ves un cromo bien grande que cabe perfectamente y perfecto ok perfecto pues nada ah no que me queda aquí el bueno Dugo Duro he dejado 4 del Valencia para pegar ahí está para mis seguidores valencianistas que disfruten de su equipo vale pues vamos ahora por el Valladolid y acabamos con el Villarreal y nos metemos ya en las secciones especiales que también hay mucho que criticar ahí como nos gusta como nos gusta pero bueno por supuesto en los comentarios espero que me pongáis que os parece este año la colección o que me hagáis alguna preguntilla acerca de ella para aprovechar estos vídeos y responderlas todas vale yo me voy acordando mediante voy pegando los cromos y voy contando un poco pues de todo aquí tenemos para pegar al bueno de David Torres ahí está genial y que bueno volver a ver aquí al Valladolid en primera por cierto no sé si os pasa a vosotros ahí tenemos a de la Oz me ha pasado a la hora de pegar los escudos y los entrenadores esto os va a parecer otra tontería quizá pero bueno me cuesta bastante más pegar los cromos en formato vertical que en horizontal no sé si os pasa a vosotros también es como que no sé al final tenemos que pegar muchísimos más en horizontal y quizá como que nos acostumbramos a oye a pegarlos de al menos yo por ejemplo esta manera pero claro el formato vertical es como que cambia ya un poco y y la lío la lío pero bueno también es que soy un poco tope no os lo niego me pongo un poco nervioso y por eso prefiero hacer estas cosas fuera de directo vamos ya pues por el Villarreal Cuenca Jorge Cuenca por aquí que ha causado baja y seguro vamos a tener un coloca encima de este jugador en futuras ediciones veremos si en segunda o en tercera o en cuarta pero vamos que lo tendremos tarde o temprano acabamos con Santi Comesaña por aquí ex jugador del Rayo si no me equivoco ahí está número 11 y bueno como veis supongo que os habréis fijado pero durante el vídeo no os he pegado ningún cromo que esté por este lateral salvo esa ventanita que es la primera y única que he decidido pegar porque bueno aunque salga Vermeer en del Atlético de Madrid por eso he decidido pegar ya esa ventanita porque Saúl ya había causado baja entonces si un jugador ya ha causado baja si el otro causa baja también pues mira es algo que espero que Panini lo solucione con una ventanita C que es algo que no sería la primera vez bueno acabamos aquí el Villarreal Jorgensen que estaba por ahí pegado también tendremos que esperar para su coloca y aquí tenemos los ADN Shows que son cromos que vais a ver que la verdad una vez pegados quedan bastante chulos vais a ver ahí todos juntitos y tal al final quedan muy bien esto es algo que bueno si no me explicaba antes lo del cromo básico de Joe Félix también como se les ocurre ponerle en versión especial por si fuera poco pero bueno esta es una de las secciones que a pesar de que están chulísimas si vais a ver como en el álbum quedan espectaculares es algo que yo no me explico porque sale en Liga Este sé que hubo un año que decidieron poner por primera vez cromos también especiales en Liga Este pero a mí es algo que personalmente no me gusta o sea yo soy más de la opinión de que estos cromos me sobran un poco es verdad que no son complicados ni digamos que hacen que sea más complicada la colección porque al final es ya lo que me faltaba aparte de los extra gold el tener más cromos difíciles como si fuesen cartas insisto cuando es una colección que es de cromos de pegar de toda la vida entonces en ese sentido sí que no sé no me convence del todo no sé qué opináis vosotros de estos cromos especiales los ADN Shows pues bueno todavía tienen un pase pero los Baby Boom que vamos a ver ahora ni de coña o sea eso sí que no lo compro y lo que sí que me gustaría por favor es que por ejemplo yo a Félix tío pues le pongan el ADN Shows de Dani Olmo como coloca que es algo que tampoco hacen o si lo hacen lo hacen en una revista jugón cosa que no me gusta nada tío porque no lo hacen en la segunda edición directamente o en la tercera cuando tengan las fotos del bueno de Dani Olmo vamos a pegar aquí los cromos verticales en este caso Cubarcy con el FC Barcelona que ahí está y también Mosquera que es la sección Baby Boom que a mí personalmente no me gusta nada y tal pero bueno no me gusta nada porque ya sabéis que el tema Rookies no me gusta que se le dé tanto bombo yo entiendo que quieran sacar cromos especiales de Mosquera de Lamine de Cubarcy de Diego López de Gabi pero a mí personalmente me cansan y no me dicen nada en la colección de Liga Este luego tenemos aquí los cromos de segunda edición vale uy hay un poco mejor que esto a ver a mí sinceramente no me gusta nada que no aparezcan todos los cromos juntos vale todos los escudos juntos de la segunda edición que como veis aquí aparecen otros equipos luego tenemos lo del álbum edición especial que me parece un robo 60 euros por edición oro y diamante aunque solo existan 500 unidades yo sinceramente podría habermelo comprado o sea soy sincero o sea podría haberme gastado 60 euros pero me parecía una chorrada a nivel que pasa que mi colección va a valer más porque el álbum por cierto vamos a pegar los dos únicos fichajes que han salido hasta la fecha vale que no os asustéis si solo tenéis hasta el fichaje 2 no os asustéis porque es completamente normal la cosa es que pasa que mi álbum va a valer más en el futuro porque sea uno de los de 500 unidades es nada más tío es que de verdad ya es rizar el rizo a un nivel que oye quien quiera comprárselo adelante ya digo quien tenga dinero para gastárselo en ello adelante que lo haga y ya digo yo si tuviese si me sobrase el dinero lo haría seguramente pero hombre me parece un poco un poco tontería ¿no? o sea ¿qué va a ser lo próximo? ¿una albunda Adrenalin XL también numerada a 500 unidades? vamos hombre bueno ahí están los fichajes que no se ven muy bien tengo como curiosidad este cromo de Ferran Torres que me vino así mal cortado y vamos a por los extra gold que es algo que ya sabéis que pego fuera de algún bueno por supuesto quedan todos estos fichajes por salir que saldrán en la segunda edición tercera edición y cuarta edición donde veremos también los tres top fichajes y luego los chicles de la liga que yo nunca los he hecho a pesar de que alguna colección completa de chicles de liga la tengo pero nunca las pegaba la verdad no sé por qué luego ¿dónde vamos a pegar los extra gold? pegar no vamos a colocarlos en una fundita de estas ultra pro la verdad que actualmente solo tengo dos en una caja así que espero que vayan saliendo más en los próximos días porque voy bastante bastante pelado y hay algo que no me gusta de los extra gold que seguro alguno ya sabe que es bueno los voy a colocar por orden alfabético ¿vale? ahí tenemos a bueno por equipos vale los voy a colocar por equipos hay 10 en total ¿vale? aquí está Bellingham aquí iría Vinicius aquí vamos a poner a Hoyarzabal y lo que no me gusta de los extra gold es que hay 10 extra gold quedarían perfectos en una hojita de estas así que Sorlot lo pegaré dado la vuelta por aquí detrás y como todos los años suelen sacar como extra gold diferentes en en las revistas jugón o cosas de este estilo pues mira si sale alguno más también lo colocaré aquí dejaré esto guardado aquí de esta manera y con el sobre sin abrir en fin chicos esto ha sido todo aún me han quedado todo este taquito pequeñito por pegar que son los A y B que no habéis visto durante el vídeo que seguramente en la segunda edición pues ya los vamos a ir completando así que bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así dad like suscribiros al canal si no lo estáis sobre todo apoyad el vídeo más de 300 likes si queréis que haga un colocando cromos 2 un pegando cromos 2 porque me parecen vídeos interesantes pero es que sufro mucho y por eso os tengo que pedir likes porque a mí un colocando cartas no me importa me lo paso bien y ya está pero es que los pegando cromos me dejan la cabeza atorada en fin gracias a todos por el vídeo insisto si te ha gustado dad like suscríbete al canal si no estás importante activa las notificaciones es completamente gratis y de esta manera no te pierdes ningún vídeo y te enteras de todas las novedades que salgan de liga este así que nada Aldo gracias por ver el vídeo y espero vernos en próximos adiós chau